tenemos un invitado de lujo y directamente desde culiacán estamos en la primera ronda vamos a tomar un descanso bandita porque son más de 30 kilos de costillas 40 kilos 2 no ha dicho mi nombre ah todo agarras el puro nervio le sigue comiendo agarra huesito como los pajaritos bienvenidos a un episodio más probando y comiendo taquitos Calle Que No 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 Duele más Duele más Duele el doble Yo te pego para medir mis manitas bien feo Si ya sé ¿Por qué? ¿Qué traes? No perro ¿Qué pasa con el frío? Se te tomen las manos y te duele Pero esto también Hace rato te andaban sobando Sí perrillo Lo que pasa es que No sé por qué causa motivos Son unas circunstancias La mano de aquí se me duerme Ok Y ya me dijo el terapeuta Que es un nervio Que anda ahí pellizcadillo Si no ocupas un vergazo Yo creo que sí compadre Ovarios 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 Ven a digan El día de hoy con nosotros Lo invitamos Y nos dijo que Simón Entonces pues vinimos aquí al gran horno compadre El día de hoy así es Que sabroso Puro pollo compadre Ustedes que ya vinieron Pollo Mira aquí está algo que te gusta bien machín carnal ¿Qué? Esa me la trago 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 sin morderla Esa me la trago sin morderla En el nombre del cielo Hoy pido posada Pues Ya me Ramoncito Era nomás Casi nadie Aquí estamos Ya pediste pa' todos o nomás pa' ti Pa' todos Pa' todos Ya pidió parejo Exacto Es todo carnalito bandita Desde Culiacán directamente a Monterrey Tenemos aquí a mi compadre Ramoncito Como siempre Abriendo punta eh A huevo Personalmente yo tenía muchas ganas de conocerlo carnal Estoy emocionado que venga aquí a comer con nosotros mi compadre Y pues que pruebes la carne compadre ¿Ya probaste la carne de Monterrey o no? Y las morras también Y ¿Cuántas? Varias Dos Ah Me pedí perrillo Las de Culiacán o las de Monterrey Ramoncito Es de Monterrey, a huevo No, pues estás bien feo Si o no está feo, Ramoncito, mi compadre Está feo, mi compadre Está más feo que una pata en los ¿Verdad? No, Ramoncito, ¿toy dos o tres guapí o no? Oye, Carlito, ¿y esta ropita qué onda? ¿De dónde es, carnal? Del otro lado Es de Big Fashion, güey Mi compadre ya viene bien vestido Con la Gordon, con la Merch Oficial De Big Fashion, que la pueden pedir ahí en la página No, hombre, nada Se le ve con madre, le está desachido Tirando chopo, Ramoncito Tirando chopo macizo, compadre ¿Te quieres sentar ahí, compadre, o en una mesa? ¿Qué te parece si nos acomodamos y ahorita regresamos? Órale, ya quedó, carnal Estos también dos malales Y pues listo, mis gorditos Ya agarramos aquí asiento, lugar y tabla Ya estamos sentados aquí, todos gorditos Mi compadre Ramoncito ¿Ya traes hambre, carnal? ¿Ya? Compadre, cada vez que nos ponen en esta mesa Me da miedo, compadre ¿Por qué, güey? Lo que es la última cena otra vez No, no No da miedo, da miedo, perro Tú eres Judas, güey Uy, traicionero ¿Por qué, perro? Pues nomás, es como eres ¿Y tú? ¿Y tú el hiriente, perro? Ah, nada, puro humor y paz ¿Qué vamos a pedir, compadre? Pues ahí están los menús Echale una miradita A ver a qué se le antoja a Ramoncito ¿Qué se le antoja a Ramon? Pollito, tortillitas Tú échale un vistazo, Ramon Mira, aquí nos presentan Que hay pollito a la leña Piernita y muslo Al hombro Ah, te creas Pollito a la leña Relleno de arroz Ah, cabrón Ese no lo había visto, güey ¿Tú has visto un pollo a la leña Relleno de arroz, carnal? Relleno de arroz Sí, calo No, a ver dónde está Pollo a la leña Relleno de arroz Compadre, pollo Va a estar bueno Pollo con cinco quesos diferentes, compadre Ese suena bien, eh Pollito, suena bien ese Normalmente se come así, Ángel El pollito asado Y luego en tu casa Sí, pero el arroz Lo haces aparte Imagínate que aquí Se está cociendo, carnal El arroz Dentro del pollo, güey O sea, imagínate Agarrar todos los jugos Del pollito, güey En la leña Eh, carnalito ¿Sí comen allá En Culiacán ¿Sí comen pollo? Sí ¿Sí? Sí ¿Pero de cómo lo preparan? De todo ¿De adobado? De adobado ¿Cuál es el que más te gusta a ti, carnal? ¿De el adobado? ¿El adobadito? Sí Mira, a mí el que me paga El pagado El que me pichan Es el más bueno, güey El de gollete El que lo hacen sin gas Sin gastar Si eres golletero tú, carnal ¿O te golletean? No, no me golletean Te gollotean, güey Pinche raza ¿A quién le quieres mandar un saludo De allá a la banda de Culiacán? ¿A quién dejaste ya? Al Pancho y el Ricky Al Pancho y el Ricky Que se la coman todas Se la coman todas Se la coman todas Son copotas también Saludos a mis compadres Pancho y Ricky De Smokas, ¿verdad, carnal? De Smokas Carnal, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿Qué andas haciendo con tu podcast O qué andas haciendo? Aquí en la banda de todos Ah, güey A todos, carnal Sí, ya, pero ya Ya que traigan la cena ¿O qué? Sí ¿Cómo ves? Ya te traigan, Ramón ¿Tienes hambre ya, Ramón? Mira, mi compadre ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué dices, compadre? ¿Qué estamos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, pues aquí estamos a sus órdenes Aquí estamos en el gran horno Sucursal Fidel Velázquez Pues bien contentos de recibirlos Muchas gracias, compadre Y pues bueno A ver si al final dice eso A ver si... Sí, verdad Tú estás empezando Le va a salir cola Pues ya veremos Así que le va a salir cola a nosotros No vamos a poder con todo Ahorita le vamos a traer aquí las especialidades Y vamos a ver si se harto Ok ¿Qué rollo con ese del pollo relleno de arroz? Ah, bueno, mira Este platillo Es una manera de reinventar La manera de comer pollo Aquí en el gran horno Es un pollo relleno de arroz Ese arroz está crudo Y se cocina con sus mismos juguitos Al mismo tiempo que el pollo Se coce en el horno de piedra, en la leña Ese platillo Después se va a sellar a la mantequilla En un sartén de hierro fundido Lo que le da un toque aún más especial Y de ahí su variante es El big chicken cheese Que es el pollo a los cinco quesos Que es un platillo único y exclusivo Del gran horno Es un pollo bañado en salsa de cinco quesos Con todo y demás Quesos, champiñones y elotitos Está pero miren Es algo que nunca hemos visto No, no lo presuma Mejor tráigalo Eso yo lo quiero Porque yo no puedo comer carne Dándale, carnal Dándale, chico Nada de pedo Es una opción para la raza Porque aquí la especialidad Son las costillas, ¿no? Sí, nuestra especialidad Pues nosotros somos los pioneros De la costilla y la leña De todo Monterrey Y recuerde que para costillas De todo Monterrey El gran horno es el rey Más meseros así Hugo Sánchez Cuídate, perrío Que me compare Alex, compadre Compadre a Alex Compadre a Alex El gran horno es el rey Así es Y carnal Yo creo que lo que estaría más chido Porque vi varias cosas Y la neta Para no revolvernos Mejor, mira Preséntanos tú El platillo especial, carnal Claro que tú digas Eso está bien perro, gorditos Eso menos nos vamos a echar Ahorita les voy a traer Pura suavesura, compadre Pura suavesura Pura suavesura Adiós Ya vio mi compadre Ya vio mi compadre El tiktok que subió Mi compadre el gordo Pura suavesura Y puro vacilón Nosotros ya habíamos venido aquí Y yo grabé esa vez Y subió un tiktok Y mi compadre Esa palabra Pura suavesura Y toda la gente Ya sabes cómo es la gente De tiktok Ya sabíamos que iba a jalar Es lo bueno Sí, lo vi La verdad pues lo vi Anoche Estaba con mi esposa Ya que llegamos De cerrar aquí Y ahora Como las Hace una de la mañana Y empezamos a ver Ya caray Que cuando lo vi Dije chihuahua Pues ahí me equivoqué Abrieron la puerta Me desconcentré Y pues se me salió suavesura Y después empecé a ver Los comentarios Y todo Y pues la verdad pues Chido Pero toda la raza Que lo agarró Como buena onda Pero chingando Y a toda la que no Pues también Un dedote al que me tire Ni un pulgar al que me apoye Oye, oye Señor 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 Sonriendo Has dicho Mi nombre Ay Ay Papacito De hilo Ahora suavesura Trajeron todo el personal Aquí a traernos la comida No sé si No sé si Deba darme orgullo O vergüenza Este pedo Sí, ¿verdad? No, no Era nomás Me dice la señora Esto es para ti Gordito Dile gordito ¿Y qué te vas a comer Ramoncito? ¿Qué onda Don Bonito? ¿Qué onda Don Bonito? Quiero ver que se lo cabe Ahorita Ahorita va a ver Que majo Ay, pocasito ¡Papacito! ¡Inche Ramón! ¡Inche Ramón! ¡Inche Ramón! Eh, ¿qué onda Ramoncito? No andas bien ¿No andas bien triste Erita? No ¿Qué no andas cagado? No que eras Mudo ¡Nooo! ¡Hajajaja! Mira nomás El pollito En los cinco quesos ¿Qué es la chiquita? ¿Qué le pide? ¡Toma! ¡Ánde todo! ¡Toda! Este aquí Déjame la racherita ¡Qué es el pollito Los cinco quesos Hijo de eso El Big Chicken Cheese, compadre, aquí al lado de Ramoncito, carnal, para que lo pruebe. Aquí se lo ponemos, compadre, Ramon. Ándale, mira. Ándale, Ramonito, mira nomás, Ramon. ¿Qué te vas a comer, Ramon? No me vas a comer tanta. Para que no digan que los regios... Ay, papá. Ah, huevo. Para que no digan que los regios somos culos, compadre. Para que no digan que somos bien bastos. Mira, compadre, todo lo que te vas a comer. Mira las papitas, perrillo. ¿Qué onda estás haciendo, mi chiqui? Este es el Big Chicken Cheese, carnal. Es un puñito a los... ¿Dónde? No, pues en el gran horno. ¿Dónde, man? ¿Dónde, man? ¿Me podría llevar de lonche a algo, compadre? Sí, compadre, para varios días, güey. No, pues vamos a darle una friega, bandita. Vamos a ver. ¿Dónde está mi compadre, Alex? Comparito, por favor, échame la mano. No sé ni qué nos trajiste. ¿Qué nos estás deleitando el día de hoy, carnal? Bueno, hermano, pues... Aquí si quieres te lo detengo, mi hermano. Bueno, estos son unos costillares a la leña. Estos los cocinamos en nuestro horno de piedra artesanal. Y, pues, ahorita lo que tenemos es que se los podemos bañar en nuestras salsas. Ok. Esta salsita es una mango habanero. ¿Cuál gusta? No, no, yo me gusta. ¿Alguien que guste mango habanero? Salsita mango habanero. Salsita mango habanero. Tengo buffalo, tengo barbecue. Ok. Mira, pues al igual puede ser, si quieres, podemos ponerle mitad, mitad y mitad. O sea, así a tres partes. Mira nada más. Esta viene siendo la salsita de mango habanero. También preparada por ustedes, hermano. Así es, nosotros aquí la preparamos. Mira. A ver, ¿puedes hacerme una banderita, carnal? Podemos hacer una banderita aquí, mira. Ramón quiere barbecue. Ah, ok. Ramón quiere barbecue, compadre, para este lado, compadre. Claro que sí. Barbecue. Mira, esta es la búfala, ¿verdad, compadre? ¡Ve, pa' ver! Una receta de la familia. Y mira. Y la barbecue. Y la barbecue. ¿Dónde? Mira nada más. Mira nada más. Bien emocionado, aquí ando mi compadre. Ramón está festejando todo lo que hago para barbecue. Mira nada más. Mira, mira, Ramóncito. Uy, vea, vea. Aquí usted le puede jalar de donde quiera y esta costilla se va a deshacer. Jálale, Ramón. Jálale un huesito, carnal. Jálale. Muévale. Mira nada más. Ese mero, ese. Ese es el huesito, Ramón. Jálale un huesito de acá, Ramón. Jálale aquí, déjale este. Aquí. Ese mero. Mira nada más aquí, compadre. Mira nada más. El huesito. Jálale un huesito que saca. Así dice la canción de mi compadre, Enric Prado. Oye, compadre, Alejandro. Sí. No tengo la duda, compadre. ¿Cuál es el de porco? ¿Cuál es el de rey? Todas son de puerro. ¿Cuál es el de puerro? ¿Cuál es el de puerro? ¿Cuál es el de puerro? Excelente, compadre. Este es nuestro pollo relleno de arroz. El pollo relleno de arroz. Estas son las estrellas de la casa. Son nuestras papitas. Son picocitas, compadre. Son picocitas de chilito con limón. Pruébelas. Están deliciosas. ¿Qué rico, compadre? Le pones acá el chabuco a estos, compadre, para probarlo de una vez. ¿De una vez, mi guía? Echale, carnal. ¿Un tenedorcito, compadre? ¿Un tenedorcito o algo? Compadre, no manches. Este término es un término de la mantequilla, compadre. Y ese término, nosotros lo bautizamos, nosotros los pioneros de la costilla, la leña, término mantequilla de todo Monterrey. Y este término significa que usted no necesita un cuchillo para cortarla. Simple y sencillamente, usted consumirla puede hacer. Ok. Huesito que jala, huesito que saca. Excelente, compadre. No, hombre, se ve bien, bien sabroso. Recuerde que todo esto es pura suavesura. Ah, güey, pura suavesura. Bandita, cáiganle aquí con mis amigos del Gran Horno. No, hombre, pero yo ya hazlo más épicas. Vienes, te tratan bien chingón. Oye, Ramoncito, ¿puedes decirle a la raza? Y así, comenzamos. ¡Cocimos ambos! ¡Véale! ¡Música, maestro! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien lleno, Ramón? ¡ bla, so? Carnal, pero estamos en la primera ronda, vamos a tomar un descanso, bandita, porque son más de 30 kilos de costillas, Ramoncito. Más de 40 kilos de costilla La neta Vamos a la mitad Vamos en la primera ronda Y el jefe dice Queremos vivir unos 2 o 3 años más Vamos a echarnos un cagón Y de nuevo regresamos Vámonos Ahí está, si, tres ganas o tengo caminito No Sí No Sí Sí Eh Mándale un saludo a pinche Ricky Eh, Ricky Ricky Qué ropa, está tenido Mira Mira nomás Mira a ver Qué chulada, carnalitos Estoy hablando Ricky Yo aquí Disfrutando Monterrey Dile ¿Dale estás de Monterrey Ricky? ¿Dale estamos? ¿Me siento en Chacate? Es la media en Hermosillo Veniendo madre Veniendo Con el Ricky Pancho Feo ese Bandita Qué onda gordito Qué te han parecido Las costillitas, carnal Está bien bueno Pero así se pasaron de lanza Hay que tomar un pequeño receso Hermano Para poder darle una chinga A este pedo Porque son más de 30 kilos Tenemos tarea Tenemos tarea Más de 30 kilos 40 kilos No sé Pero aquí me pusieron Un pollito de arroz Pues valió verga O sea, te echaste casi Todo el pollito de arroz Al chile yo nomás agarro una ala Una pechuga Yo no agarro nada de ese pollo ¿Qué sabía ese el de pollo con arroz? ¿A pollo con arroz? Sí, pero tiene que agarrar un saborcito No, pues me imagino que el arroz Tenía un saborcito más bueno, carnal Diferente, compadre Pues estaba cocinado en su pollito ¿Qué hubiese dicho? Compadre Yo me chingué nada más Dos pizas de pollo Y aparte ya le di un bajón acá Al puerquito, compadre Estás bien cabrón, carnal ¿Crees que puedas con todo? Vamos a ver quién es el ganador Claro que sí, compadre Ah, sobre Vamos a ver quién se termina Toda la costilla ¿Cómo ves? Arre, dale Bueno, bandita Vamos a echar un cake Y ahorita regresamos Mira, compadre Oye, ahí no puedo Oye ¿Qué onda, carnal? Oye, ¿qué onda, carnal? Mira cómo andamos, güey Oye, hoy ya está lleno Ya, yo también ando bien lleno ¿Qué onda, carnal? ¿Qué la echamos o qué? Pues de una vez Vamos a echarle, carnal Dale pues Échale Empieza la segunda ronda, bandita Vamos a darle fierro a la costillita Véngase, vámonos Música Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro A segunda ronda le va a entrar a comer Esquí entra el perrito Le empieza a comer Agarra el primer bocado Se le quedó todo en el plato Agarraste el puro nervio Le sigue comiendo Agarra huesito Come como los pajaritos De poquito a poquito Pero presórico mi yogui Así es Dale perrito, dale perrito No te dejes Ramoncito Y la banda quita Ramoncito 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 Dale Ramoncito Si se puede Y con mano delantera Échale perrito Me sigue comiendo Nacido por Nacido por Y le sigue comiendo Dale perrito Si se puede todo Te llevan Música maestro Mi queridísimo leo Que se atraganta Me estoy atragantando Dale perrito Vamos por el siguiente hueso Si se puede Si se puede Ramoncito Demostrando La camisa bien puesta De gorda Vigas, fachos Lo llevan en el corazón Y no voy a cagar cerote Y Ramoncito ya cagó Por eso puede comer más Le sigue Ya tiene el estómago vacío Dale perrito Dale perrito Dale perrito Te estás llevando más tiempo Besándote los dedos Que es lo que comes Dale rapidito Ya agarró un pedazo bueno Ay perro Una cervecita Una cervecita En distan exceso Para pasar el bocado Amigo Joby Así es He chido He chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál le vas a poner mi baby face? Muy bueno, carnal. Muy bueno todo. A mí, en lo personal, a mí me gusta mucho más el pollo. Yo soy así, pollito asado y todo el pedo. Y pues está bien bueno. ¿Y qué tal? ¿Sí lo recomiendas el pollito del gran horno, carnal? Sí, carnal. Todo lo recomiendo, carnal. Todo está muy bueno, pero el pollo para mí es lo mejor. La neta que sí. ¿Y calificación entonces, gordo? Un Diego Rivera. ¿Instalaciones, asientos? Todo el 100, todo el 100, todo el 100, compadre. Todo el 100, un 10. ¿No estás viendo los asientos, perrío? Sí, se me hace que va a valer madre. ¿Por qué? Se está arrimando el Colofox, carnal. Compadre, yo también, compadre, le pongo un 10, mira nomás, compadre. Un Diego Rivera. Le pongo un 9.9, compadre. ¿Le puedo poner 9.9? No, no. Dale, compadre, dale. Compadre, yo le voy a... Nada más acuérdate que estamos en la segunda planta, compadre. Corremos el... No importa, güey, es contenido, güey. Si nos quedemos, si se cae el segundo piso, es contenido. Dos o tres millones va a tener de vistas, compadre. Ya sabes que aquí lo que vende es el morboa de la gente. A la gente le gusta que te hagas daño. Exactamente. Yo le voy a poner, carnal, definitivamente un 10. Me gustó mucho todo. La última vez que vine, había probado el... ¿Cómo se llama? El pollito a los cinco quesos, que es el Big Chicken. Y el día de hoy lo disfruté mucho más, mi Yogi. Entonces yo le voy a poner un 10. ¿Ese? En todo, carnal. Tú, mi Yogi. ¿Qué rollo? Voy a comer una mitad, mitad, cuatro. Ok, ¿esta quieres que la apartan a la micha? Sí. ¿Y luego te la vas a llevar para mañana o qué? Para mañana voy a ir a Culiacán. Ah, güey, te la vas a llevar a Culiacán. Sí. Ya está, carnal. Ahorita te preparamos aquí varios así, unos pedidos para que te los lleves y que pruebe la banda ya. ¿Cómo pones 10? A un 10. Sí. Mi compadre, Ramoncito, le pone un 10. Entonces ya 10, 10, 10, 10. Mi Yogi. Perrío, no, la neta, pasadísimo delante. Sí me gustó un chorro de esto, pero el pollito, no, hombre, caerte los ojos. Es lo que les traía el noche, pero no. Los champiñones y el caldito que traía ahí, no, hombre, perrío. Más de 45 kilos, carnal. Oye, le quiero recordar a toda la bandita que pueden hacer sus pedidos. Si no quieren hacer que la señora trabaje, una cenita navideña, se la saben aquí con mis compadres del Gran Horno, vienes, pides la costilla de tu preferencia. Es más, ven y pide la cena navideña y ellos te van a decir que es en sus redes sociales para que vayan y los vean. Compadre Alex, me eches la mano, los van a ver ahí en redes sociales, van a poner ahí una promoción de comida navideña, cena navideña para que venga la banda. Sí, compadre, claro que sí. Pues de hecho ya empezamos a levantar ahí los pedidos, ya hay unos pedidos que empezaron ahí a enfilarse. Vamos a cerrar el día 15 de diciembre, pueden hacer sus pedidos con anticipación, únicamente se requiere que paguen el 50%, se ponen de acuerdo con nosotros, ya sea por redes sociales o nuestros teléfonos que están ahí publicados en nuestra página, nos marcan directo, Whatsapp y ahí les vamos haciendo la reserva, para que evite ahí andar ahí con contratiempos. ¿Ubicación, compadre? Ubicación, estamos en Avenida Fidel Velázquez, Cruz Concilofactos, esto es en Monterrey, a un lado de las instalaciones del Hotel CHN en la Colonia Central, o donde se ponen el mercadito los domingos, que mucha gente lo conoce. El mercado de prensería, pero mejor referenciado, es como a tres cuadras de Vegan Fashion, compadre. Ah, sí, definitivamente, somos vecinos, somos vecinos. Somos vecinos, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Este es el destino, compadre, teníamos que caer aquí, mi yogui, calificación, carnalito. Está pasada de lanzas a rifar. Pura suavesura. Pura suavesura. Pura suavesura. También esta no la dijimos. La rachera. La rachera, sí, se nos está pasando, mira. La rachera, yo creo que más lo entre, no le va a quedar todo este, por eso y este. Hasta el tronco, perrello, Diego, se lo merecen. Un 10. Muchas gracias. Cálmese, calmado, Don Boni. Don Boni. Don Boni. Don Boni. Don Boni. Ah, es el otro mes, gracias. No. Ya estábamos llorando. Compadre, aquí es pura suavesura y un rico sazón. Y a la leña, sabe mejor, compadrito. Yo le pongo un 10, empezando por la costilla, compadre. Me quedé cabla. Nos ganaron, güey. Por las salsas, compadre, que también están bien ricas y las dos pican, yogui. Sí, la racha. Y bien delicioso. Compadre, mencionando, el pollo de los cinco quesos. Las tortillas recién hechas, compadre. Las cocas bien heladas. Las tortillas bien redondas, compadre. Ah, pues las tortillas da. ¿Qué, burro? Eh, que son recién hechas, compadre. Hasta el que todo la ropa comió, carna, que nunca lo hace. Y eso que nunca come. Nunca lo hace, siempre. Ándale, come nada. Por primera vez en su vida, va a ser popó. Y ahora sí, ya comió algo bueno. Este pedacito para mañana con mole. Este pedazo con asado. Y el otro, no, hombre, cae. No, hombre, mira, yo, a mí me quedó toda esta. A mí me quedó toda esta. Mañana con unos ocho huevitos, mira. Una tapita de huevos, mejor. Para que alcance. No, hombre, mira. Amarra porque amarra. Diego. Pues bueno, bandita, antes de despedirnos, queremos invitar a toda la banda que vaya a seguir a mi compadre Ramoncito de Culiacán en todas tus redes sociales, compadre. En YouTube. En YouTube. Síganlo, suscríbanse en Instagram. Búsquenlo como Ramoncito de Culiacán. Así es, yo voy a dar millón. A huevo. Vamos a llegar al millón, mi compadre. Vamos a ayudarlo todo. Vamos a seguirlo inmediatamente, bandita. Y pues bueno, recomendando una vez más que vengan aquí a las instalaciones de mis amigos del Gran Horno. Bien recomendado por la invasión de Viga Fashion. Nos vemos, amadita. Le puedes decir, y que no se te olvide. Que no se te olvide. Nosotros somos la invasión de Viga Fashion. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde se pasaron de Viga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la Viga! ¿Qué pregunta? Oye, no mames la Viga. ¿Cómo le van a hacer? ¡Tome, no mames! ¡A la Viga, maluco! Mira todo lo que nos traen. ¿Qué te vas a comer, perro? ¡A la Viga! ¿Qué te vas a comer, Ramón? ¿Qué te vas a comer? ¿Puede atrás? ¿Dónde? ¿Puede atrás? Allá abajo, mira. ¡A la Viga! ¡A la Viga! ¿Qué te vas a comer, Rodrigo? ¡A la Viga! ¡A la Viga! ¡A la Viga! ¡A la Viga! ¡No mames! ¡Ay, que lo voy a comer hoy, gordito! ¡A la Viga! ¡Ay, que onda! ¿Qué necesitas hacer más este güey? Aquí te lo cuido, carnal. Es el micro. ¿Qué ocupas hacer? ¡No te vas a cagar más! ¿Qué ocupas cagar más? Porque está bien gordo. ¡No te vas a cagar más, Goso! Y el hombre dice, le digo, sí. Pero yo no lo había entendido. Y le dice, no, puyitas, dijo que esto. Le digo, no. ¡Te estás cagar más! ¡Te estás cagar más! ¡Te estás cagar más! Sí, voy a ir a ir a la Viga, Ramoncito. Agárrate todo un domingo, dile. Sí, te voy a llevar junto conmigo, güey. No, gracias. No, gracias. Yo ya voy en Culiacán, me da el dinero. Es el mamá de Culiacán. ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¿Quién quiere un póster, viejo? ¿Usted? Pues yo ando bien lleno, güey. Pero pues nos lo echamos, chico, madre. ¿Usted, guapo? Me lo chingo. ¿Usted? ¡Míralo más! ¡Un póster! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, Ramoncito! ¡Míralo! 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 Y estrellitas. Y estrellitas para una estrella. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias, don, no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¡Míralo, mía! ¿Corto? Ramón, ¿corto? ¿Ande? ¿Ya, perro? ¿Ya, perro? ¿Listo? ¡Hallo! Se está aventando un pinche cagadón, Ramoncito, perro. Vamos a esperar a lo que salga. Ramoncito, ándale, güey. ¡Me estoy mirando, güey! ¡Ándale, güey! ¡Me estoy cagando! ¡Ay, Ramoncito! Hasta acá, güey, le se está saliendo todo por las orillitas. ¿Por el culo? ¡Se lo paraste al cuarto de mi cabrón! Dice que por el culo. ¡Ay, mamá, me estoy orinando, Ramón! ¡Ay, Ramón, qué güey! ¡Ándale, Ramón! ¡Estoy mirando, güey! ¡Estoy mirando, güey! ¡Güey! ¡Ey! ¡Estoy mirando! ¡Ah, ok, ándale! ¡O sí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!